La industria azucarera de Nicaragua registra un total de 4 millones de dólares en pérdidas en producción del endulzante e infraestructura del sector producto del paso del huracán Julia, que afectó al país hace un mes. Así lo dio a conocer la Comisión Nacional de Productores de Azúcar. Las afectaciones cambian de sector a sector. Hay lugares, por ejemplo, en la zona sur de Nicaragua, en Ingenio Casor, que son suelos más pesados. Entonces, ahí los daños han tomado un poco más de tiempo para repararse porque los suelos dilatan más en drenarse y en secarse para poder meter maquinaria. En la zona norte, en el occidente de Nicaragua, en León y Chinandés, los suelos son más arenosos, más francos. Entonces, ahí las aguas llenan con mayor facilidad y se puede reparar caminos más rápidamente. No podríamos decir cuál gastó más o cuál gastó menos, pero posiblemente todos los ingenieros tuvieron que hacer inversiones que están presupuestadas de alguna manera. De acuerdo con el primer estimado de producción de la Zafra 2022-2023, que arranca el próximo lunes, se espera una reducción de 170.000 quintales de azúcar como consecuencia de ese fenómeno meteorológico. Las tres libras menos de azúcar por tonelada de caña, pues, no pareciera mucho, pero cuando lo multiplicamos por 8 millones de toneladas de caña que se procesan, entonces estamos hablando de una cantidad bien fuerte de azúcar que vamos a dejar de perder. Ojalá no tengamos la sorpresa de que las cañas en la segunda parte de la Zafra, es decir, a partir de la segunda quincena de diciembre, enero, febrero, están teniendo un mejor comportamiento en su acumulación de azúcar. Y entonces, podría ser que terminemos con una cantidad superior de azúcar y que podamos llegar, ojalá Dios quiera, al nivel del promedio que tuvimos o el nivel de producción que tuvimos el año pasado. El pasado 26 de octubre, las autoridades nicaragüenses informaron que el paso de este fenómeno natural generó al país 367,8 millones de dólares en daños. Julia impactó el 9 de octubre con fuerza de huracán categoría 1 para luego degradarse a tormenta tropical, dejando serias afectaciones en varias zonas del país.